Aranda de Duero Aranda de Duero cuenta con una población de 33.000 habitantes. Dista 86 kilómetros de la ciudad de Burgos y la atraviesa el río Duero y sus afluentes en Arandilla y Irbañuelos. Está situada a 850 metros sobre el nivel del mar. El palacio de los verdugos construido en 1482 por encargo de Martín de Durango destaca por su fachada de piedra de sillería con los escudos de las familias Durango, Tamayo, Mansilla y Verdugo. La iglesia de Santa María la Real fue construida entre el siglo XV y el XVI. La portada se atribuye a Simón de Colonia y su hijo Francisco. En la parte baja de la fachada se encuentran los cuatro padres de la iglesia de Occidente. En el tímpano hay escenas de la vida de la Virgen María. La puerta está separada por un parte luz donde aparece la Virgen amamantando al niño. La puerta está separada por un parte luz donde aparece la Virgen amamantando al niño. Interiormente tiene planta en forma de culatina, con tres naves más el transepto. Están cubiertas con bóvedas de crucería sostenidas por pilares fasciculados. El retablo fue encargado a los escultores Gabriel de Pinedo y Pedro Cicarte y fue realizado entre 1609 y 1624. Está realizado en madera pelicromada. La figura principal del retablo es la Virgen María. La escalera del coro de estilo racentista fue construida en 1523 y se atribuye a Juan y Sebastián de la Torre. La figura principal del retablo es la Virgen María. La enfermedad se atribuye a Juan y Sebastián de la Torre. La守c Еще se atribuye a Juan y Sebastián de la Torre. La paso principal del retablo es la Virgen María. Hu 원 Se atribuye a Juan y Sebastián de la Torre. La formación de la Torre 37 Gracias por ver el video La iglesia de San Juan es un edificio gótico datado en el siglo XV. La torre campanario, de aspecto militar, tiene base románica y terminación gótica. La portada tiene ocho arquivoltas muy apuntadas y abocinadas. Descansan sobre columnillas góticas. En el tímpano hay una imagen de la Virgen María. Aquí, en el año 1473, se desarrolló el concilio de Aranda para combatir la ignorancia y la corrupción de algunos clérigos. La iglesia de San Juan alberga el Museo Sacro. Aranda destaca por su cultura del buen vino y del cordero. Forma parte de la denominación de origen Rivera del Duero, de excelentes vinos donde reina la uva tempranillo. Actualmente, existen 120 bodegas excavadas bajo el suelo de la ciudad con una extensión que supera los 7 kilómetros. Actualmente, existen 120 bodegas. 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 Gracias por ver el video.